Avance Capítulo 960, Viernes 14 de mayo, Eva prepara una trampa a Lidia mientras Cristina confiesa que fingió su secuestro. Tras encontrar a Cristina, la joven acaba confesando que fingió su secuestro. Joaquín está profundamente afectado al escuchar a su hija. Entretanto, la presencia de Lidia en la mensajería comienza a ser incómoda para Eva. La falta de resultados en la investigación sobre los loneros pone en alerta a las hermanas Velasco. Por ello, Eva planea tender una trampa a la oficial, para detectar si realmente está allí por la banda de loneros o realmente quiere investigar el negocio del tráfico de armas. Mientras, Beatriz acude a una entrevista con Agnes Vaz, una traficante de armas que se podría convertir en la sustituta de Hariri y por fin poder deshacerse de la incómoda presencia de Quintero. Por otro lado, David, el nuevo abogado del centro cívico, consigue que Pamela confiese por qué robó el móvil, lo que destapa un crimen mayor. Gracias. 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 Gracias.